Los moradores de esta calle conocida como Francisco Flor Mancheno, en el barrio universitario de la ciudad de Macas, llevan varios meses soportando el polvo por una obra inconclusa emprendida por el municipio del Cantón Morona. Según cuenta el maestro jubilado Manuel Peña Fiel, quedó así después de las obras de alcantarillado. Pues que estamos aquí ya más de algunos meses que nos pusieron el alcantarillado, pues en la calle Francisco Flor Mancheno, donde vemos que no hay solución alguna. Aquí tenemos que estar comiendo polvo todos los días. En estos veranos que estamos, estamos saturados de polvo. Y cuando llueve lo mismo, pues el agua en los baches salpica por todos lados. Y los niños, por supuesto, también se enferman aquí por el polvo, pues están con esas gripes, con sus malestares acá. Y esperamos pues que alguna autoridad tome cartas en el asunto. Esperamos que el nuevo alcalde, la nueva administración, pues vele por esta vía, pues, y por los moradores que estamos aquí, pues, llenos de polvo de nuestras viviendas. Tenemos aquí el plantel educativo, el sultano del oriente, pues, también, pues, que es, pues, prioridad que deben darse, pues, las autoridades, ¿no?, para que en ese sentido, pues, tengamos, pues, pues, que seamos bien atendidos, pues, ya que era una calle bien mantenida y nos dejan dañando, ¿no? Y esperamos que como dañaron, pues, también nos vuelvan a componer, ¿no? Yo había dialogado con el contratista, nos vieron manifestar que después de un, de, de acabar el, el acometido de la contra del encaterillado, pues, nos iban a dejar, pues, solventando, este, 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 donde rompieron, pues, no. Pero total, pues, nos dejan ahí ahora abandonados, no sé hasta cuándo sea, pues. Y justamente, el abogado Flavio Frías, rector de la unidad educativa sultana del oriente, al percatarse de nuestra presencia, corroboró lo expresado por su vecino. Gracias a Expresa Temorona, gracias por visitarnos en nuestro barrio, gracias por estar siempre cerca de la comunidad. En realidad, sí, nos sentimos muy afectados, todos los vecinos del barrio universitario. Justamente, se realizaron aquí obras de alcantarillado hace ya más de seis meses. Y durante seis meses, en realidad, cada vez vemos que nuestras calles se van deteriorando más. Justamente, esta es una calle que, en cierta forma, se ha convertido como un acceso principal y a la ciudad. Justamente, los carros que vienen de Sucúa, muchos de ellos se toman como un atajo para ir al centro de la ciudad por acá. Y, en realidad, todo el tráfico que se está generando está que, haciendo que se deteriore más. Como les dije, la calle y ese polvo está afectando a todos los vecinos que están aquí en el barrio. Lo que tiene que ver con nuestra institución, nosotros tenemos equipos informáticos. Tenemos un personal encargado de estarlos limpiando a cada rato. En realidad, a cada rato se llenan de polvo. Y también está generando que el tema mismo de las aulas, el tema de las oficinas, permanentemente estén llenos de polvo. Entonces, sí, hago un llamado a las nuevas autoridades. En realidad, de pronto están analizando diferentes aristas que tienen en el cantón para la solución. Entonces, pero sí necesitamos aquí en La Flor, en la calle Sol María Troncati y Francisco Flor, que nos ayuden, que nos atiendan. En realidad, también somos parte de la urbe y necesitamos también que se hagan las obras acá. Al señor alcalde, pues que nos vengan a ver. Aquí hay una calle muy transitada, porque tiene acceso al terminal, acá la vía principal, a la 29 de mayo. Esperamos que el señor director de obras públicas, esperamos que él nos traten de solventar esto lo más pronto posible. Para no seguir comiendo polvo todos los días y también botando agua, porque todos los días también toca pagar de eso. Nadie nos da gratis. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.